Dominicano soy, de mi traigencia no voy a olvidarme, soy de una loma y lo llevo en la sangre, con un registerio por la gracia de Dios, por el que esté mi estrella, no me olvido de mi gente, quiero ser fiel a mi tierra, y cantar sencillamente, Dominicano soy, de mi traigencia no voy a olvidarme, soy de una raza tan humilde y tan grande, que de sus peras hacen rayos de sol, toda su maridad.